Mi nombre es Isayana Pérez, soy licenciada en Administración de Empresa. Isayana, ¿estás a favor del diálogo y por qué? Sí, estoy a favor del diálogo porque es lo que trae, el diálogo es lo que va a traer armonía y paz para nuestra nación, para que las familias nicaragüenses vuelvan a como estaban anteriormente. ¿Qué piensas de que los obispos son árbitros o son neutrales? Los obispos son árbitros, ¿por qué son árbitros los obispos? Porque cuando inició el diálogo y empezó a hablar el Presidente de la República, ellos no tuvieron la conducta de ponerle orden a un diálogo donde se llegaba a dialogar y no a gritar. ¿Y entonces qué piensas más? ¿Son neutrales entonces? Son neutrales. ¿Te preocupa la violencia de los estudiantes y las pandillas? ¿Cómo lo ves eso y cómo lo analizas? Claro que sí me preocupa la violencia de los estudiantes y las pandillas, porque de un momento para en adelante, desde que comenzó esto, el 19 de abril para en adelante, hasta la fecha, las pandillas se han posicionado en nuestro país y han armado un desorden descomunal en varias comunidades de Managua y varios departamentos del país. Y los estudiantes no han podido mantener el orden y no han podido protestar cívicamente y pacíficamente a como ellos lo están planteando en las noticias y a nivel internacional. ¿Te ha afectado económicamente la propuesta y los tranques? ¿De qué forma? Sí, claro que sí, afectan económicamente, no solo a mí, a todo el país en general, a las familias nicaragüenses por el transcurso que vienen de los departamentos verdura, vienen estas hortalizas, viene la leche, viene el queso para el mercado y para que nos abastezamos las familias nicaragüenses y varios productos en sí. Entonces no estás de acuerdo con los tranques. No estoy de acuerdo con los tranques en ningún momento. ¿Estás de acuerdo que la policía quede en sus cuarteles? Si las policías quedan en sus cuarteles, estamos de acuerdo únicamente cuando hay marchas pacíficamente, pero ya en los cuarteles, cuando hay marchas de violencia, no estoy de acuerdo que estén en sus cuarteles. Tienen que poner el orden en el país para el bienestar de las familias nicaragüenses. Gracias.